Este martes, Adexi y Now están en la casa. ¿Cómo empezaron a cantar música urbana? Desde que estamos prácticamente en la barriga, no se amó. Ahora va a ser más popular él que yo, porque hasta las de mi clase es... ¡Ay, tu hermano va a venir! ¿Les gustan las chicas más grandes? Cuando las chicas nos preguntan, pues nosotros les decimos... Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo. Subterráneo, martes 10 de octubre, 4 de la tarde. LMS. LMS.